La Confederación de Empresarios Minoristas, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid, CECOMA, ha advertido de la situación crítica en la que se encuentra el pequeño comercio madrileño, que en los seis primeros meses del año ha sufrido un espectacular descenso de las ventas. El CECOMA ha alertado de que la situación de crisis afecta principalmente a los sectores del pescado, el calzado y el mueble. La Asociación de Empresarios de Muebles de la Comunidad de Madrid ha informado de que el descenso de las ventas en este periodo se estima entre el 35 y el 40% respecto a 2007, año que tampoco fue bueno. En alimentación, el sector más afectado ha sido el del pescado, ya que la situación de crisis se ha unido a las huelgas de transportistas y de pescadores que han dificultado el sector abastecimiento de las pescaderías. Según han explicado desde la Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados de la Comunidad de Madrid, en estos seis primeros meses del año las ventas han caído entre un 10 y un 12% respecto al año anterior. En el ámbito del textil, los pequeños comerciantes han alertado de que las ventas han disminuido entre un 45 y un 50% en estos seis primeros meses del año respecto a 2007. En el ámbito del calzado, las ventas sufrieron un descenso que supera ampliamente el 50% con respecto al mismo mes del año pasado.